y hola chicos y chicas estamos en un nuevo video con minigoy y espero que les guste el videito que es lo que vamos a hacer hoy? algo que esta en un mapa que seria granny porque granny? no chicos me perdon granny no era yo estaba hablando de granny porque nada que ver chicos el es? donde esta este? aca esta chicos cho cho chon baldi y espero que les guste el video porque lo vamos a hacer solitos sin ayuda de nadie chico yo quiero ver los personajes ahhh es contento encima vamos vamos chicos aca esta 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 estaba en una forma y titulo mi no no, aca ahí aca hay un libro aca hay un libro digo un libro, una estrés aaaaanare已 querido Valdi no, no no, no oh, Dios, Dios oh, chicos no, ese es Valdi, tío pero, ¿por qué tan malo está? oh, de este lado estaría un poco cerca el profesor de donde vamos uy, miren las odas miren las cuna vamos creo que ya tenemos como cinco oh, vamos, chicos no, la niña ah, está, niña corre, corre, no no hay nada no hay nada no, vamos corra, corre, no saco click noo chicos el reto es horrible y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Holemos otra vez! NO, ya lo voy a perder. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.